Ha sido un año difícil, a pesar de eso, nosotros hemos ido acomodando como destino, ¿no? O sea, Puerto Iguazú, la verdad que ha acompañado, también está todo el tema de los aéreos y los problemas que vamos teniendo, que la verdad impacta bastante. Hemos tratado entre los hoteles el destino también de acompañar a la gente para que no quede varada ni nada por el estilo. Y eso creo que también se valoriza en el público y también que se vayan con una imagen muy buena de que somos solidarios en ese sentido. Así que creo que vamos a terminar el año con esa incertidumbre, pero creo que si acompaña sobre todo los aéreos y sobre todo el país, vamos a terminar un buen año. Tuvimos la suerte en diciembre de inaugurar el centro de convenciones ahí del Hotel Falls, que es con una capacidad hasta para 1.500 personas. Eso ya está, allá ha empezado a trabajar y hemos trabajado durante el año, pero estamos ahora trabajando en las obras y seguimos fuertes sobre el centro de convenciones que todos esperamos, no solamente nosotros, sino también el destino, la verdad, y mismo la provincia, como para tener un lugar muy moderno, muy nuevo, en medio de la selva, conservando la naturaleza y que va a tener una capacidad para 10.000 personas, o sea que va a ser un lugar fascinante.